¿Existió un tiempo en el que los humanos estuvieron en armonía con la naturaleza? ¿En el que se vivió en equilibrio con el medio rural? ¿Y si os digo que a lo mejor no? La verdad es que esta idea de volver a un estado salvaje o natural ha sido clave en filósofos como Zoró y ha influenciado a muchos discursos ecologistas. En este vídeo intentaremos desgranar en qué se sostienen estos discursos y qué ideas de fondo hay en esta cosmovisión de ver la naturaleza como algo opuesto al hombre. Y, sobre todo, contrapuesto al desarrollo tecnológico. Lo haremos de una de las películas más emblemáticas del estudio Ghibli, La princesa Mononoke. Y no lo voy a hacer sola, sino que me acompaña Guillem Rubio, investigador en la Universidad de Edimburgo, en la ecología política, la geografía más que humana y humanidades ambientales. Sus ideas y estudios han sido claves para la elaboración de este guión. Empecemos por el principio, la falsa dicotomía entre naturaleza y cultura. Ya en este otro vídeo contamos los orígenes de la cosmovisión científica con la idea de Franz Bacon de dominar la naturaleza, según la cual la naturaleza era algo que la técnica y la ciencia debían poder conocer y controlar. Ahí se forja la distinción entre mundo humano y mundo natural, que aún influye en muchos relatos contemporáneos. Y es que se percibe la naturaleza como algo externo al hombre, como si no fuéramos parte de ella y nuestra influencia solo generará destrucción. Que a ver, algo de destrucción sí que hemos hecho. Pero espérate, que luego te lo explicamos a fondo. ¿Y en qué se distinguían naturaleza y cultura para ser polos opuestos? El historiador William Cronon cuenta como en la década de los 80 diversos grupos ecologistas concebían la naturaleza como auténtica solo si los humanos no estábamos en ella. De hecho, la definían así. La naturaleza es la antítesis natural de una civilización artificial que ha perdido su alma, como el paisaje definitivo de autenticidad. Y justamente esta es la cosmovisión que comparte la princesa Mononoke, donde asistimos a una guerra entre reino natural versus reino tecnológico. El reino humano está representado por el pueblo de Irontown, pueblo de hierro, donde sus habitantes viven con comodidad gracias al desarrollo de la técnica. Y claro, este desarrollo pasa por la explotación de los bienes naturales, de seguir el plan de Bacon de dominar la naturaleza para extraer de ella todo lo posible para hacer la vida humana más fácil. La entienden como recurso, como capital en potencia o como ejército en reserva. Y esta mirada extractivista de la naturaleza la lleva a cabo una élite ilustrada que quiere lo mejor para su pueblo. Es decir, que va de la mano con una idea de desarrollo y justicia social. Y es que recordemos que Irontown representa un modelo social que da la oportunidad de vivir una buena vida a las personas más marginales de la sociedad. Leprosos, prostitutas, pobres, etc. Todo el mundo trabaja y participa de la actividad industrial, saben luchar y viven en igualdad dentro del pueblo. Por ejemplo, las mujeres luchan contra los samuráis cuando los asedian, por lo que el relato que se construye en La princesa Mononoke no es una historia de malos contra buenos, sino que recoge la complejidad del conflicto. La naturaleza como lo bucólico y la humanidad como virus. En esta oposición entre mundo humano y mundo no humano, hay otra idea de fondo que hace posible esta dicotomía, que es la de idealizar a la naturaleza. Idealizar un pasado pastoral donde había una relación bucólica con la naturaleza. Y es que seguro que te vienen a la cabeza muchas escenas de pastores y pastoras en un espacio natural ahistórico como en la novela pastoril. En Locus Amoenus, una naturaleza tranquila, como si fuera un paraíso en la tierra. Esta idealización de la naturaleza no solo la encontramos en los versos de Petrarca y Garcilaso de la Vega, sino también, por ejemplo, en parajes naturales, como se puede ver en John Muir. Discípulo de Zoro, que en el libro Mi primer viaje en la sierra, hablaba de lo sublime de la naturaleza después de visitar el valle de Yosemite. Y en las fotos que acompañaban la obra se mostraban paisajes increíbles, pero no había rastro de ningún ser humano, ni de la población indígena de Aguaneche, ni de los mineros blancos que trabajaban allí y que luego fueron expulsados al declarar la zona Parque Nacional. Podemos ver que esta es una visión que culpabiliza a toda la humanidad de las lógicas de externalización del sistema productivo capitalista, como si no hubieran comunidades que sí que tienen otra forma de relacionarse con la naturaleza. Esto llegó a algunos grupos ecologistas a proponer programas de reducción de la población. O incluso a exaltar la extinción de la humanidad. Y esta mirada, como apuntábamos, descuida las diferentes escalas de responsabilidad que tienen diferentes colectivos humanos en esta crisis planetaria. De hecho, esta idea de ver la humanidad como un virus para la naturaleza también la encontramos en la princesa Mononoke, con la bala de hierro que hay dentro del demonio jabalí y con el que da comienzo la historia. El jabalí era un ser sagrado del bosque que se convirtió en demonio al recibir el disparo de una bala. Aquí vemos la bala como el elemento del desarrollo tecnológico humano que siembra maldiciones en el orden natural o no humano. Y justamente esta es la maldición que se extiende al protagonista al tocarlo. La caída del paraíso o Fall from Grace Pero sigamos analizando estos discursos con la tercera y última idea que vamos a analizar en este vídeo. La caída del paraíso o Fall from Grace. Caída en desgracia. ¿Qué está asumiendo esta idea? Los discursos sobre la crisis climática suelen poner el acento en el hecho de que es el ser humano el que ha trastornado el equilibrio de la naturaleza. Disclaimer. No estamos negando que la crisis climática sea causa de la acción humana. Solo estamos analizando cómo se ha construido este discurso. Bien, tenemos la idea de que la acción humana ha cambiado el equilibrio natural. Pero ¿se puede hablar de equilibrio natural? Se asume que hay un momento originario en el cual la humanidad vivía en armonía con la naturaleza. Pero ¿es eso una idealización de un pasado que no conocemos? Pura nostalgia por algo que no vivimos. Sigamos con el ejemplo de la princesa Mononoke. Los únicos personajes que están en equilibrio con la naturaleza y que pueden hacer de mediadores entre la sociedad industrial que representa al pueblo de Irontown son Ashitaka y San Mononoke. El primero proviene de un pueblo apartado del desarrollo técnico, en una sociedad pastoral preindustrial y podríamos decir también a histórica. Mientras que San ha sido criada por una loba. Nunca ha sido socializada como humana, como Mowgli o los tan famosos casos de los niños salvajes que tanto fascinaron a los modernos. Por lo que los animales humanos solo están en equilibrio de la naturaleza desde posiciones bucólicas, como veíamos en el apartado anterior. El resto de la humanidad está inscrita en lo que se puede llamar una caída del paraíso y ya no están en el edén armónico y bucólico, sino en un mundo del que tienen que sacar provecho para sobrevivir y conseguir unas condiciones materiales mejores. McKeven es un autor que siguiendo esta dicotomía entre naturaleza y cultura, ve en la acción humana un fin histórico de la naturaleza, de la naturaleza auténtica, y que después de la acción humana no hay naturaleza auténtica que merezca ser salvada. Como si la única naturaleza válida fuera la que existía supuestamente antes de la existencia del ser humano o incluso antes del giro de la revolución industrial. Pero con el final de La princesa Mononoke lo que se propone es un reaprender a vivir en sincronía con la naturaleza. Y este volver a aprender a vivir con la naturaleza es algo que se sigue repitiendo en muchísimos discursos y que recientemente vimos en la COP26. Es una vuelta hacia atrás, es una mirada hacia atrás, hacia comunidades y pueblos que han vivido en armonía con la naturaleza y que no tienen responsabilidad sobre la crisis climática que hemos causado el resto. A veces parece como si estas comunidades estuvieran apartadas de la historia y vivieran en un momento ahistórico, fuera de la línea de progreso, como si no estuvieran aún desarrolladas y sus comunidades y culturas y formas de vida estuvieran en un paso anterior a la historia de la humanidad. Es decir, que es una visión de la concepción del progreso lineal de la historia y de su culminación en la sociedad industrial. Y hasta aquí el vídeo, muchas gracias por vernos. En el próximo vídeo hablaremos justamente de estas comunidades que decíamos al final, y es que no viven en un momento ahistórico, no están apartadas de la sociedad, sino que continuamente tienen que lidiar su relación con la naturaleza, adaptarse a los cambios, sobre todo al cambio climático que está afectando a todo el planeta. Y lo veremos de la mano de la película de Dune, Dune y de Náusicaa del Valle del Viento. Suscríbete para no perdértelo. ¡Gracias! ¡Gracias!